El cocho es de Guerrero y el guache de Michoacá Son dos gallitos muy finos que no se saben rajar Para traficar con droga nadie los puede igualar Javier le dice a Roberto este es el último viaje Tenemos mucho dinero es tiempo de retirarse Si logramos entregarlo seremos los dos más grandes Una lobo color negra Con el motor arreglado Los retenes mexicanos sin problemas los cruzaron Y al llegar a la frontera Los problemas empezaron El comandante José tenía un reten a su mando Y con voz autoritaria les dice bajen del carro Ya les pusieron el dedo les encontraré ese clavo Por más que la revisaron no lograron hallar nada La carga llegó completa y ahora se gasta en su lana Allá por tierra caliente se pasean como si nada La carga está en Houston, Texas La recibió doña Chela Aunque pagó una fortuna El polvo era pura reina Ahora rufa la reparte En su limosina negra En su limosina negra En todo tierra caliente a mí me miran paseando Divulgan que son valientes, que son más peores que el diablo Lo cierto es que más de veinte se la pasan que irá batando Una parte mexiquense de Michoacán y Guerrero Abundan guachas ardientes que ojalá yo fuera eterno Para bañarme en su fuente y así calmar sus deseos Arceles, el buen puetamo, les brindo yo mi respeto Hay fiestas en todo el año incrementando el comercio La fama de un calentano la sabe ya el universo Hermosa tierra caliente estás presente porque tu gente es muy especial La vida pronto florece en pocos meses por tantas guachas que ahí se da Sabemos que ya en Siguaccio destilan diario el mejor mezcal Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan más Y Zapatele, Eutiquio Las reces desde Mirano, Santa Teresa y Cuyuca Con gusto te dan la mano los de la arena Itacupa Por tradición veneramos a la Virgen de San Lucas Escucho las balaceras bailándome un zapateado Corridos y unas rancheras que hasta me sudan las manos Levanto la polvadera parece que ando volando Me encantan los geripeos levantar la suite la playa Suspiro por un sombrero y el pan de mitla pehuala Amigo soy muy sincero que en paso de arena me haya Hermosa tierra caliente estás presente porque tu gente es muy especial La vida cuando florece poco meses por tantas guachas que ahí se da Sabemos que ya en Siguaccio destilan diario el mejor mezcal Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan más Y el río de Kutzamala y el río Balsas te adornan más ¡Suscríbete al canal! 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 No se me agüiten colegas Que a todos les va a tocar Mentiros van para el norte 50 aquí en Michoacán 40 para Laredo Pa' California, 100 más Chicago, Nevada y Texas No les tardaré en llegar No te me quedes, Giyu Garitas americanas Ya saben mi contraseñal Agarren el bulto chico Al grande dejen pasar Escuchen, miren y callen Y nada les pasará El techo de mi cabaña Es mi pista clandestina Yo le vendo a todo el mundo Cuando me quieran comprar Si saben, por hay de clientes Que me hablen al celular La siembro, cosecho y vendo Me encuentran en Michoacán Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Ayer me pinté el bigote La barba y hasta las cejas Y como dijo mi abuelo Yo fui cabrón pa' las viejas Pero los años te doblan Te acaban Y te apendejan Por experiencia Por experiencia les digo Todo aquel que rabo verde Cuando la tiene en la cama Nomás la chupa y la muerde El corazón lo reanima Pero abajo ya no puede Mi acuerdo de la Leonor Desnuda se me entregaba De mis ojos broto el llanto El pájaro no cantaba Llorando triste le dije Todo por servir se acaba Yo quisiera que en mi canto Entendieran mi consejo Si ya se te acabó El parque pa' que te haces pendejo Si ya se te hizo tarde Hay que entenderlo mi viejo Mi acuerdo de la Leonor Desnuda se me entregaba De mis ojos broto el llanto El pájaro no cantaba Llorando triste le dije Todo por servir se acaba Todo por servir se acaba Porque será que a veces no te quiero Porque será pero también lloro por ti Mi corazón ha sido así de un reaventurero Pero un poquito a poco voy pensando en ti Siempre soñando, buscando tu cariño Quiero encontrar un paraíso para ti Como si me vengo extrañando tus caricias Que te contabas a que yo te conocí Creo que te quiero, solo te quiero Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser feliz Solo con tus besos yo seré feliz Porque será que a veces no te quiero Porque será pero también lloro por ti Mi corazón ha sido así de un reaventurero Pero un poquito a poco voy pensando en ti Siempre soñando, voy buscando tu cariño Quiero encontrar un paraíso para ti Yo voy y vengo y extrañando tus caricias Que te contabas a que yo te conocí Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser feliz Solo con tus besos yo seré feliz Y mi madre como tú sabes Chiquitita Y mi tumba pongo Copocitana ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que te quiero, solo te quiero Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser el dueño de tu corazón Tengo el precio, quiero ser feliz Solo con tus besos yo seré feliz Solo con tus besos yo seré feliz Y arriba mi gente la concorrente ¡Hitorín Chivo, papá! ¡Hitorín Chivo! Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente ¡Hitorín Chivo, papá! Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida ¿Por qué consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo de plano Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de aguardiente Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo de plano Lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Al cabo si digo que ya no la quiero Gracias por ver el video. 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 Las señas yo puedo darte, vente conmigo. Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido. Y fueron pajaritos, compás. Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la caña. Andaban los pajaritos, tras de una polla que les gustaba. Morena, ya me despido, vente conmigo. Vente conmigo. Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti. Cariño santo, el amor nunca se vende. Tampoco se anda alquilando como te lo prometí. A ti te lo estoy guardando. En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón. Me ve en tu corazón. Me ve en tus ojos, en tu boca azucarada. Están todos mis antojos, vida mía. Quiero vivir en tus brazos, cariñosos. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Ese es Tiburcio García. La pobreza no me importa que al cabo pobre nací. Y así me quedo, ¿para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres... Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Ya te quito con que me dejes que no me quieras No me interesa si tú me quieres y yo no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nadie gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy mi feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con quien te quiera, que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te deje Te dejo yo que me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que ya te deje Será ese día Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Ya te quito con que me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres y yo no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nadie gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy mi feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con quien te quiera, que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te deje Te dejo yo que me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que ya te deje Será ese día Yo siempre estoy de parranda Alegre del corazón Me gusta andar con mi banda A cantarles mi canción A mi prietita del alma Cerquita de su balcón Me gusta todo lo bueno Y amo con gran pasión Como yo tengo dinero Consigo de lo mejor Muchas mujeres bonitas Y tomo el mejor licor Voy a gozar de la vida Mientras Dios me lo conceda Cuando me vaya del mundo Me entierre en mi calavera Pero que sea muy profundo Bajos al pie de la tierra Yo no me quejo del tiempo Porque he tenido de todo Aunque ya voy para viejo Estoy más fuerte que todo Si no me quieren las dejo Si me abandonan no lloro Voy a gozar de la vida Mientras Dios me lo conceda Cuando me vaya del mundo Entierre en mi calavera Pero que sea muy profundo Bajos al pie de la tierra Pido que cuando me muera No me lloren por favor ¡Ahora tú me lo conceda! Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Dime cine con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todos vestidos de negro Mi cajón van a rodear Una llave princesa Otra de dolor sincero Y ahora si no me equivoco Le están llorando el dinero Y un saludo a los familiares romanos Decirándolo Cuando me estén sepultando No me lo tengan tu pasión Cante en camino barrera también Del toro rabo Mi mañecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Por las vestidas de negro Mi cajón van a rodear Y ahora si no me equivoco Y ahora si no me equivoco Hay veces que nada el pato Y hay veces que ni agua bebe Cuando yo tuve dinero Me rodeaban las mujeres Me vi rodeado de amigos Amigos de mis billetes Hoy que me cambio la suerte Y se acabó mi fortuna Tantas que por mi peleaban Ahora no tengo a ninguna Los que se decían amigos Mi presencia disimula Amores interesados Amores interesados Amigos convenencieros De los dos estás rodeado Cuando te miran dinero Solo el amor de tus padres Si es un cariño sincero Y échale más agua al charco Gavino Molina La vida da muchas vueltas Y lo que sube un día baja Los que han estado conmigo En las buenas y en las malas Cuando retome mi vuelo Los llevaré entre mis alas Son pocos los que se quedan Ayudarte en el fracaso Mientras de ti unos se burilan Otros te extienden el brazo Te demuestran su amistad Y atrás nunca has de dejarlos Amores interesados Amigos convenencieros De los dos estás rodeado Cuando te miran dinero Solo el amor de tus padres Si es un cariño sincero ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Cómo te quiero! Ahora con Barraquel Chupelé ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Porque tuviste que cruzarte mi camino Para entrenarme con tus besos y mendigar Así como pensé que te llamarán Me tienes que enseñar cómo se olvida Me diría el cariño que guardaba aquí muy dentro Porque pensaba que contigo había encontrado Las cosas más bonitas de la vida Aquello con que siempre había soñado Enseñame a olvidar y yo te lo pido Después te puedes ir a donde quieras Arranca de mi pecho tu recuerdo No dejes de tu amor ninguna huella Súfreme de bien, súfreme de bien No dejes de tu amor ninguna huella Todo ese tiempo que yo estuve entre tus brazos Aunque quisiera ya jamás podré olvidarlo Sin tu duda que muchas, muchas veces Que ni la muerte podría separarnos Enseñame a olvidar y yo te lo pido Después te puedes ir a donde quieras Arranca de mi pecho tu recuerdo No dejes de tu amor ninguna huella Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rebeliados de encontrarme Porque después de besar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Ya mucho tiempo fui pobre Porque la gente me unía De que se gana el dinero Las cosas están cambiadas Ahora lo dice el patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi piel llena de daño Los compras que me acompañan Con un puerto en cada mano De mi vida he hecho dos carros Por ser los que no es el año Voy a seguir trabajando Mientras dejan compradores En los Estados Unidos Hay que existen los mejores Compran 100 kilos de polvo Vamos a comprar los truones Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Los compras que me acompañan Y también a los ausentes Vendemos por las mujeres Las tengo siempre viviente Mi orgullo cerca del ser Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este baile es un trago Les canta el sugerinero Siempre ha cuidado señores Ando buscando la muerte El viejo no lo conozco Pero solo tuve suerte Soy cerca de Michoacán Tiene que por los marines de mi piel El día que yo me muera Le dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden y lloran y lloran A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Mujeres tuve a montón Y aventuras divinas Y el amor más sincero De mi madre con seditidad Eso es, eso es de la banda Cuando me vayas vaciando Y aquellas que me quisieron Que no se queden llorando mejor Que toquen la banda que hayan Estar escuchando Y el amor más sincero Y el amor más sincero No tiene día si se le ocurre un ayer Al mundo viene a gozar Los días mientras se puedan Y toquen en eco la banda El día que yo me mueré Unas copas de rascar En mi cajón yo quisiera Tal vez seré más allá Se valen las borracheras Se valen las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suelen en eco la banda Cuando me vayas vaciando Y aquellas que me quisieron Que no se queden llorando mejor Que toquen la banda Que allá la estaré escuchando Y nos vamos a ir rapidito Con la música compara Porque tenemos muchas bendiciones Y nos vamos a complacer a todos Dos sueltes su parejita Síganle bailando Esto es pajarito Dice A él le va a su cajón Vamos a escuchar lo va a ser La flor de limón Con los amigos Nuestro favorito estuvo La vi salir de su casa Y va con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Y ya llegó Mi copa Juan Juan Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no pudiera comprar Su amor porque yo lo tengo Y no me despidá la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Su corazón Y ahí le va con barrio Con balón de chile A mi copita juego Un saludo Sé que jamás volverá Pero no me importa Nada Ya le robé lo mejor Que no es de la historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Que no me despidá la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón La siembro, cosecho y vendo Y hasta la ley me reste Y si quiero transportarla Tengo mis 10 avionetas Mil hombres a mi servicio Y un saludo para Gladys García Con sus buenas metranietas Dicen que van a acabar Con la mafia y con los narcos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Primero se acabará El aire que respiramos Pues cuando matan a Quince Vente ya resucitamos Vente ya resucitamos Quince ya todos Y a todos y me han tocado Cien kilos Van para el norte Cincuenta y el milio Van cuarenta Para Taredo Para California Y además, Chicago, Nevada y Texas No les tardaré en llegar ¡Puro Paquitón! ¡Y ahora va Caimito Morales! ¡Y todos los brazos San José Pilar! ¡Todo Chupolera! ¡A la familia Romero! ¡Un saludo! Garitas americanas ya saben mi contraseña Agarren el punto chico, al grande dejen pasar ¡Escuchen, miren y caen! ¡Y nada les pasará! ¡Y nada les pasará! ¡Es mi vista clandestina! ¡Yo lo vendo al mundo! ¡Cuando me quieran comprar! ¡Si saben, por ahí hay clientes que me abren al cerrar! ¡La siembro, cosecho y vendo! ¡Me encuentran en Michoacá! ¡Y nada les pasará! ¡Es mi vida! ¡Ah! ¡Ehe! ¡Se acerieron del fin! ¡Ja, ja! ¡Y me acerieron de Star! ¡Y me acerieron del T ¡Sí! ¡Viva la chiva! ¡Y arriba la hueca bonita de Cilindro de Bumba! ¡Anda pajarito de Luceles! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡El ritmo de estrellaba a Luceles! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Anda pajarito de Luceles! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡El ritmo de estrellaba a Luceles! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Va a trabajar y todo Luceles! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡El ritmo de estrellaba a Luceles! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a gozar! ¡El ritmo de estrellaba a Luceles! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Gracias por ver! 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 Termina aquel romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy a salvar en tu camino Al fin y al cabo ya No me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso Te rozas tu camino, estoy cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Estoy a punto ya de abandonarlo todo No puedo decir que quieres Ni digas que tu pecho se descarra Acepta cada cosa como viene Y pone un moño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Nos dio las más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones Y ahora compa Juanjo El choco de Juanpa Sabuel Fulgurá Y ahora para mi compa Loco Hasta Juan de la Flora de Jalisco ¡A mi compa Loco! No vuelvas a decirme que me quieres Ni digas que tu pecho se desigarrará Acepta cada cosa como viene Y pone un moño negro a mi guitarra Porque yo cuando quiero hacer felices Mocionan más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones Que el mundo se va a acabar Y eso a mí que me importa Se acaba para el que se muere Y a mí todavía no me toca Nací más libre que el sol Mi tierra es el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor yo me quedo Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío nomás Y no hay perro que me ladre Si quieres comprar amor Yo te lo vendo barato Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón En tuyo por todo un rato Las penas vienen vivas Las penas no me hacen nada Pa' mí las penas son mulas Que no andan en mi manada Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío nomás Y no hay perro que me ladre Y ahora va para Chivis Y para el pulpo de la salida Hola, compas, rego Hola, veterano, bajón A un grande del contrabando Tres jóvenes muy valientes Que ya te van enseñando Escogieron mal camino Y ya los están velando Se encontraban muy contentos No les importaba nada Con música y con mujeres Y el perico no faltaba Esta servida de reyes Decían y se carcageaban Ya hay bárbaras de billetes Y el puro dólar por cierto Producto de aquel bajón Que hicieron en sacramento Les tocó jalar los cuernos Dejando tres hombres muertos Por la copa Chivis Como la cosa abierta Y el cabal de Chivis Por la chucha pasada El gusto les duró poco Muy pronto los encontraron Un gran con un cabalista El hombre que ellos bajaron El rolante cometieron Con su vida lo pagaron Se metieron a este juego De manera equivocada Usaron cartas más sucias Para entrar en la jugada Quisieron volar muy alto Y cayeron de picada Andar en estos terrenos Y convertirse en traidores El castigo más violento Siempre serán ganadores Con la muerte han de pagar Toditos los bajadores